No hay amigos ni enemigos cuando se trata de justicia. Para ella hay una sola y es para todos. Se ejerce igual porque si no es así, no es justicia, es corrupción. Rosmarie Tapia. ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? La búsqueda y visión constante de la igualdad de derechos es la mayor virtud humana que orienta el sentido de esta historia hacia el bien común como núcleo del argumento, que debe ser impartida como norma social, armónica, que lleva a la paz y que también define las consecuencias de las acciones de forma procesual, retributiva y restaurativa como esencia racional. Los actos injustos y vulnerables expuestos nos enfocan hacia el deseo de alcanzar el sentido de equilibrio de la balanza de la diosa Temis, ya que la escritora enfoca criterios entrelazados con las pautas entre las instituciones y las personas que intervienen, dejando marcadas las acciones permitidas y prohibidas que enfatizan la interacción de ambas. Un despertar atrapante de las letras en cada línea con el transcurrir de su lectura, contenido álgido, trepidante y osado, que busca anticiparnos a los acontecimientos, que podrían ser verdad, que podrían suceder. Detonante de cavilaciones ocultas ante la maraña putrefacta de las traiciones y sentimientos encontrados debido a las actuaciones de los que ejercen el poder, haciendo difícil eliminar el deseo de venganza, resentimiento acumulado y progresivo, elevado al grito de la probidad ante la desconfianza. Los temas referidos en esta historia, de impacto dinámico, caracterizan el espíritu de sus escritos como núcleo inalterable y fundamento de la obra. Se amparan en la veracidad de la investigación, desarrollando el rol de los personajes y haciendo de ello una conjugación elocuente e informativa. Entreteje, ficción, con dichos personajes políticos e historias ligadas a acontecimientos de diferentes épocas, que sólo el que las conoce puede diferenciarlas. ¿Y tú, lector, las descifrarías? La narrativa mantiene la acción y expectativa en cada etapa. Cabe señalar que las descripciones del entorno y paisajes en ciertos escenarios comunican al libro y su lector, haciendo eco de un viaje extraordinario entre páginas que despierta los sentidos. Sin duda, en esta nueva entrega, ¿qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? Canalizamos que lo más importante está implícito en su mensaje, conllevando el deseo de encontrar la seguridad de todos los ciudadanos. Esa seguridad que es sinónimo de respeto y que evoluciona hacia el faro del pensamiento crítico. Nuestra sociedad debe estar despierta a ese llamado a la conciencia. Somos y existimos como luz y esperanza de las naciones, cuando el compromiso honesto está encaminado a defender la democracia y derechos con justicia en equidad. Y nos trae a la mente ser un poco como la eminencia gris. Cita a continuación de la escritora Tapia que denota un reflexionar profundo en el sentido de la expresión de sus palabras para cerrar este análisis. La eminencia gris, la figura en las delegaciones específicas donde se gana en la sombra conocimiento de la situación y se obtiene dominación de los hechos.